Bufanda hecha con suéter desarmado, tintes para lana, vamos allá. ¡Hola! Hoy voy a intentar algo que sé que muy probablemente no va a funcionar. Tengo estos tintes para lana que me sobraron de una actividad que hicimos en E-Fill. Allí sí que funcionó bastante bien, ahora os lo enseñaré para que comparéis. Porque eran fibras naturales, no habían sido tratadas, el color era natural. Esto es un suéter que desarmé, de hecho hay un vídeo que os dejaré en el link de aquí abajo de cómo lo desarmé. Y aunque en la etiqueta decía en su momento que era 100% algodón, y no lo dudo, un poco sí, pero no lo dudo, lo que seguro que estaba era blanqueado, porque evidentemente este color tan blanco, no sé yo, no lo veo muy natural. Pero bueno, sé que la posibilidad de que el tinte coja es bastante nula, porque en fibras blanqueadas no cogen este tipo de tintes. Pero bueno, igualmente lo he metido en agua caliente, con vinagre, para pretratarlo. Y ahora estoy haciendo un patrón sencillo, la verdad es que no me estoy esforzando nada, porque posiblemente cuando lo lave se vaya. Y como tengo que acabar los otros, que luego seguí tejiendo más trozo y los voy a acabar de teñir y lavar, que todavía soy lo peor, no los he acabado de lavar para ver qué tal quedan ya el teñido final, pues veremos qué tal queda. Ahora aquí sí que voy a coger un pincelito y voy a intentar hacer algo por si acaso se quedara y se viera que queda un poquito más mono. Bueno, he tardado tanto en acabar el proceso con el impasse, he cambiado de mesa. Pero bueno, les añadí el tinte a estos, que son los que hicimos allí, esta es la parte que hicimos allí, de fibras naturales es todo, porque este es el obvio que nos dieron. Esta es la parte que hicimos allí, esto es lo que acabé de teñir aquí, y este es el otro. Y bueno, como veis el color apenas ha perdido, como veis en la foto de aquí, apenas ha perdido de antes de lavarlo a después. He quedado bastante bien y como ya suponíamos, en el mío casi ni ha cogido. ¿Veis? Parece, si lo veis en persona se ve un poquito, está como manchado, pero no. Adiós. Por cierto, esta es la mesa en la que grabaré a partir de ahora. Por cierto, esta es la mesa en la que grabaré a partir de ahora.